Discutimos con la ciudadanía y voces expertas sobre la relevancia de las jornadas de esterilización animal. Las jornadas de esterilización animal han ganado importancia en los últimos años debido a sus numerosos beneficios. Estas campañas ayudan a controlar la población de mascotas y a prevenir problemas de salud tanto para los animales como para las personas. La esterilización no solo reduce la cantidad de animales callejeros, sino que también disminuye el riesgo de enfermedades y mejora la calidad de vida de las mascotas. Al preguntarle a los ciudadanos si estas jornadas son importantes, esto contestaron. Sí, porque llegan para que no hayan tantos perros ahí. Sí, claro, son muy importantes para que no haya más cachorritos en abandono. Es muy importante eso. De lógica, eso se debe hacer. Es muy bueno y como para tanto salud de los animalitos como para salud del pueblo. ¿Está bien? ¿Muy bien? Sí, porque hay muchos animales en la calle que realmente he visto por mí mismo que hay hembras que están parías y tienen sus cachorritos ahí. Acá llueve, el clima no es muy bueno para ellos ni nada de eso. Y ahí a veces que veo muchos, muchos, no solamente aquí, sino en muchas partes también que hay muchos, muchos perritos que están prácticamente, que no tienen un hogar o no tienen una familia, alguien que lo cuide o sea el cuidado correcto. Es muy bueno y es muy importante porque, digamos, es cuidar esa, digamos, la parte de animales sea a nivel de los perritos, de los gatos. Es muy importante porque es cuidar unas especies en el tema de poder establecer un mecanismo natural de estas especies independiente a lo que sea en el sentido de que sea en el campo o en la ciudad. Más importante, en las ciudades o en los pueblos donde no hay de pronto esa plena naturaleza para los animales y poder establecer ese buen mecanismo. Karen Molano, veterinaria y zootecnista, nos aclara que las jornadas de esterilización son esenciales para evitar el crecimiento desmedido de la población de animales. Bueno, en la esterilización nosotros invitamos a toda la comunidad, así no sean animales en estado de calle, a que esterilicemos. Esta es la mejor manera de proteger a los caninos y felinos y pues obviamente evitar que más perritos lleguen o gatitos lleguen a terminar en estado de calle sufriendo enfermedades, atropellos o demás. La esterilización es el mejor método de control de población de manera humanitaria para los caninos y felinos que están en la calle. Entonces, pues esta es la mejor manera que nosotros podemos hacer para salvar vidas, para evitar que más perritos o gatitos terminen siendo maltratados, para evitar que haya tanta hambre y tanto sufrimiento como vemos en redes. La gente a veces piensa que económicamente es muy difícil acceder a estos programas, sin embargo, las alcaldías, fundaciones, entidades hacen jornadas de esterilización a bajo costo para que la gente pueda acceder, porque sabemos que esa es la mejor manera de evitar que tantos perritos y gatitos terminen abandonados o terminen enfermándose, como pues sucede mucho para los animales que se encuentran en estado de calle. Esta es la manera en la que nosotros podemos demostrar que de verdad amamos y respetamos a los animales. No es comprando, no es reproduciendo, no es vendiéndolos, sino dándoles una esterilización y pues apoyando las personas que tienen recursos, a los que están en estado de calle, a conseguir hogares o evitar que sigan naciendo más para que este círculo se pueda cerrar, este círculo de maltrato y de abandono. Así, se entiende la esterilización como una herramienta clave para mantener el equilibrio en las poblaciones de animales y para asegurar un entorno más saludable. A través de estas jornadas se promueve una convivencia armoniosa entre humanos y mascotas y se contribuye al bienestar de la comunidad.